Termoformadora Vamos a colocar la pieza Vamos a prender el calor El calor está aquí arriba Y hay que esperar que se guatee el plástico O sea, se haga como una esferita así Y luego se prende el ventilador Digo, con la succión Y va a moldear el plástico Se demora como dos minutos en calentar más o menos Ahorita se está calentando Y el plástico está Cambiando de forma No, no, no porque ¿Eh? No, no porque No, no porque No porque se le suda el ego Y que lo puedan recibir en la casa Y hay que esperar que se enfríe un poco y luego se levanta Molde de acetato o plástico Aquí hay un molde de plástico Hecho con la termoformadora BB